Bueno, Javi, gracias por estar aquí. Siempre es un placer estar hablando contigo. Los que no sepan todavía el motivo por el cual hoy, precisamente hoy, hemos decidido hablar con Javier Botía, que seguro que muchos ya le conocéis de las redes sociales, pero ahora le daré paso a que él se presente por sí mismo. Él estuvo actuando ayer en Got Talent con una actuación que tiene mucho que ver con lo que a todos nos interesa a día de hoy, este tema de la ansiedad. Así que, bueno, Javier estuvo haciendo ayer un número del copón, que a mí me dejó sin palabras, como siempre, y así ocurrió con todo el público. Y, bueno, antes de entrar un poquito en materia de todo esto, Javi, sé que muchos se conocen porque han visto tu testimonio, tu caso de éxito de Vives sin Ansiedad, pero probablemente muchos otros no. Entonces, te dejo que te presentes y que digas un poquito cuál es tu trayectoria. Bueno, pues, bueno, muchas gracias, Eric, a ti y a los que estén entrando en el directo, pues agradecerles, ¿no?, estar ahí, porque vamos a hablar de cosas que yo creo que nos atañen a todos, ¿no?, y nos importan, que es esta ansiedad que nos ha bloqueado la vida, ¿no? Y me encanta hablar contigo porque me encanta y me cuesta, porque siempre yo te tengo a ti, he llegado a conocerte en persona, ¿no?, porque tuvimos la suerte de coincidir, pude estudiar un espectáculo, pudimos coincidir, pude grabar aquel testimonio para todos aquellos que siguen el método de Vives sin Ansiedad, que lo grabé porque me apetecía hacerlo y te lo pedí, ¿no?, y me cuesta porque yo te tengo a ti siempre como esa cara y esa voz que en aquel momento era la única que como que parecía que me entendía, porque a través del método era esa confianza la que yo depositaba en tu figura, ¿no?, en tu experiencia personal, entonces luego conocerte y hablar contigo en persona, pues me ha resultado interesante, ¿no?, así que te lo agradezco. Genial, pues Javier, la verdad es que para mí el placer es mutuo, ya lo sabes, en el mismo momento en el que te pusiste en contacto para dar tu agradecimiento, además me dijiste que actuabas por aquí, por Madrid, me invitaste a mí, a mi mujer, fuimos para allá, nos dejaste sin palabras en el Kinépolis, que diste un espectáculo como la esencia que tú tienes y la verdad es que, pues oye, es para mí un honor, ¿no?, de siempre tenerte aquí. Bueno, pero voy a contar que es verdad, me has dicho, preséntate, di lo que haces y ahora la gente no lo sabe, igual la gente se piensa que soy, no sé, cantador flamenco, que ojalá, porque hay que tener arte para eso. A ver, yo le cuento un poco a la audiencia que está ahora. Yo soy un comunicador, toda la vida he sido comunicador, he trabajado en la radio, mira, hace unos días, antes de ayer creo que fue, fue el 90 aniversario de la cadena SER, y bueno, me invitaron porque fui locutor de los 40 principales, hacía radio, hacía televisión, vamos, que estaba acostumbrado a esto, ¿no?, a los medios, me dedicaba a eso, que yo era un comunicador, tenía programas, programas de prime time, estaba en varios países, sé que hay mucha gente que nos ve en Latinoamérica, yo trabajaba con Marcelo Tinelli, como yo en esta principal, estaba en Videomatch, Showmatch, eso es en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, me dedicaba a esto, y de repente un día, pues me pasó lo que nos ha pasado a todos, apareció la ansiedad, pero apareció no un día que tuve un trauma, que tuve un accidente, no, apareció un día, o sea, no había un motivo, que era lo que te rompía la cabeza, que decías, ¿por qué hoy? Pasó eso y el mundo se detuvo, se detuvo, hoy tuve que dejar de ser comunicador, porque no te puedes poner delante de un público, y yo, delante de un público, ya me vi incapacitado, me imagino una persona que es dependiente en una caja de supermercado, uno que es chofer de autobús, que tiene que ir con el autobús, con toda la gente y tiene un ataque de ansiedad, o tiene, la peor, la generalizada, porque no es un pico, es todo el tiempo, ¿cómo trabajas? ¿cómo vives? Dios, para el mundo. A raíz de eso, viene lo que ayer contengo, talent, porque todo no lo pude contar, ¿no? Vino que un psiquiatra me dijo, haz magia, ¿por qué? Porque si yo pensaba en otra cosa, no pensaba en la ansiedad, entonces pues me metí en la magia como mentalista, entonces bueno, estuve haciendo mentalismo y me fue bien, me fue bien, en el campeonato de España, luego gané el campeonato del mundo, luego fui a Las Vegas, luego gané todos los premios, me quedé agotado por ganar, empecé con mal pie, pero bueno, para mí era importante ir no solo por concursar, porque en realidad uno no busca ganar, sino por visibilizar, por normalizar esto que nos está pasando, que yo creo que además de tener este problema, yo ahora como mentalista, que me dedico a eso, fíjate, y ahora que en gran medida lo he superado, yo creo que nunca está del todo superado, siempre te puede quedar un poquito, va desapareciendo, se va diluyendo, ¿no? Y luego vuelve, y luego se diluye del todo, o sea, que hay gente que dice, ya, me libré y luego vino, no, no, no pasa nada. Fue a través del método de Vives sin Ansiedad, fue a través de, y ahora contaré cómo lo encontré y tal, y sí que es cierto que yo aproveché la pantalla de Got Talent un poco para visibilizarlo, para normalizarlo, porque no hay nada peor que estar teniendo este problema, esta enfermedad, que al fin y al cabo es una enfermedad, o un trastorno, puedes llamarlo como quieras, y que no te tomen en serio, o sea, que te digan que no tienes nada, que te digan, tranquilízate, eso le da una rabia, es que tiene, ahora mismo ansiedad lo sabe, que te dice, tranquilízate, si no estoy nervioso, me dio estando durmiendo, se puede estar más tranquilo que durmiendo, y me dio, entonces, necesitamos, yo creo que esa es la labor de todos nosotros, y en este caso yo me la he tomado como algo personal, visibilizar, por aquellos que ahora mismo pues no lo consiguen y para que su entorno sepa que esto está pasando, que esto es real, que esto no es un invento mío, que yo no tengo ganas de trabajar, o yo no tengo ganas de hacer cosas, yo no sé, estoy triste, yo no estoy triste, yo tengo un problema, y hay que enfrentarlo, ¿no? Y bueno, eso fue un poco lo que hice, eso es lo de Got Talent, y ese soy yo, yo ahora actualmente soy mentalista, y puedo decir que soy un egresado del método Vives sin Ansiedad exitoso. Bueno, agradezco esa, refrescar ese testimonio que las personas pueden ver y dejaré también aquí el link para que lo vean, pero vamos a hablar un poco de esa actuación, Javier, porque lo que dices tú, hay un trasfondo, hay algo que va mucho más allá de esa actuación, o sea, tú ya no solamente vas a Got Talent a hacer tu actuación, sino que vas a visibilizar, o sea, vas con una función, con una labor tan importante para dar cara, para decir a la gente lo que es la ansiedad, el miedo, todo esto, ¿no? Que la gente no lo entiende, es que nadie te entiende, o sea, es lo que dices tú, estas personas que te vienen, lo que tienes que hacer es relajarte. El otro día decía un chico, dice, es que es como si le dijeses a un diabético, tú lo que tienes es que dejar de ser diabético. Bájate el azúcar, bájatela, bájatela tú, voluntariamente. O a un cojo que tiene a lo mejor una persona que cojea porque tiene una cojera por un problema, una malformidad en la cadera, pues deja de cojear, o sea, es tan absurdo decirle a una persona, pues relájate, pues mira el lado bueno de las cosas, o tranquilízate, pero si ese es el problema, es que no puedo tranquilizarme. Hay una cosa en el método que me sorprendió, porque es justamente lo contrario que yo hacía, es justo lo contrario que yo hacía, y es díselo a tu entorno. Yo, y creo que todos lo hemos hecho, es ocultárselo al entorno, parece como que nos da vergüenza, y cuando tienes ansiedad lo que haces es disimularla, y te entra más, y no cuesta nada ir a tu pareja, ir a tu padre, a tu madre, a tu amigo, a quien está al lado, y decirle, estoy teniendo un problema, me siento mal, no me está entrando el aire, se me ha dormido un dedo, bueno, el que... ¿Qué toma que pueda tener? Porque sabes que aquí esto es muy variado, cada uno tiene su propia ansiedad, y todas son iguales y todas son únicas. Y para cada uno siempre, la de uno es la peor de todas. La mía era la peor, la peor de todas, y yo creo que el que está viendo esto dice, no, no, la mía, la mía. La mía es peor de todas. Para compararos, yo me muero, yo me muero directamente, cada uno. Y la verdad es que, por ejemplo eso, contárselo a todo el mundo, pues eso es lo que fui a hacer a Got Talent, fui a contárselo a todo el mundo. Y te digo una cosa, primero no quiero que suene pedante, porque yo no soy una persona pedante, no lo soy, pero puede sonar pedante. Yo no tengo ninguna necesidad de ir a Got Talent. O sea, yo actualmente, yo ya tengo el título de campeón del mundo. A mí que me vaya a juzgar, con todo el respeto, porque son unos excelentes artistas, y además me parecen unas fantásticas personas, el jurado de Got Talent, pues cuando tú ya eres el campeón del mundo, pues no sé, es un poco como que tú ya seas neurocirujano y tal, y vayas a ver si, no sé, si en el instituto te pasa, o sea, no toca. Pero sin tener ninguna necesidad, creo que tengo una necesidad. O sea, yo no iba a mostrarme, yo voy a decirle al mundo que este problema existe. Y he ido con esa intención. Y te digo que ahora me siento más tranquilo, porque alguna vez sí que es cierto que yo actúo, y he tenido algún episodio que inmediatamente controlo. De hecho, en Got Talent me dio un poquito, se me nota en la cara. ¿Lo veis? Si entréis a la web, luego si les dejas los links. Tendrán los links todos para que lo puedan ver, la actuación tuya. Y ahora, bueno, ahora... Quiero que me veáis, que en un momento hago un ejercicio de respiración, que lo aprendí, ¿no? Y porque en un momento tuve ese problema, pero me quitó mucha tensión saber que todo el público que estaba allí sabía que yo tenía ese problema. Y eso me permitía decir, no voy a pasar un papelón. Es decir, no tengo que ocultar nada. Si lo tengo, lo tengo, y aquí no ha pasado nada. Y eso es muy importante, visibilizarlo. Ya no yo, a través de los medios, que es algo que tengo que hacer, o yo al menos me siento con esa responsabilidad, sino cada uno de la gente que ahora mismo está siguiendo el directo, tenéis que hacerlo, decirlo en el trabajo, no pasa nada. No hay que... No hay que avergonzarse. Tienes que decir, mira, me pasa esto. Ya está, me puede pasar. Eso se lo decimos siempre, Javier. Bueno, tú lo sabes ya de hace años que... Que, bueno, pues nos diste su confianza para que te ayudáramos con el tema del método. Pero sí que es algo que yo mismo consideré... Bueno, la gente se da cuenta de ello, ¿no? En el momento que tú haces ya un esfuerzo para ocultar el problema que estás teniendo, estás aumentándolo notablemente. Lo estás aumentando un montón. Lo estás aumentando constantemente. Entonces, empezar por quitarte la venda de la boca, ¿no? El esparador de la boca y decir, oye, tengo esto. Y no es ninguna debilidad. Quitarte el estigma de que está ahí, afuera. Ese estigma de que una persona depresiva es una persona débil, de que una persona con ansiedad es una persona débil. El que llora es un... El que pide ayuda es porque no vale para nada. O sea, en el momento en que tú te aprendes a quitar esos estigmas, ¿no? Entonces te das cuenta de que en vez de irte a la deriva con esos estigmas que no existen, lo que haces es crecer como persona y te das cuenta de que, hostia, qué liberación. Si es que ahora parece que me he quitado un lastre, ¿no? Y se puede trabajar luego ya con la ansiedad con un enfoque muchísimo más... Tienes otras herramientas. Tienes otras herramientas. Yo le pongo un ejemplo que seguro que, como vengo del mundo televisivo, yo pongo el ejemplo de la mosca en el informativo. Cuando tú estás dando las noticias es un momento de tensión porque estás ahí, evidentemente no te puedes reír porque ha habido una desgracia o lo que sea. Y hay una mosca que se te pone aquí, ¿no? Y claro, un estudio de televisión puede tener una mosca. Es que puede entrar. Entonces te puedes hacer dos cosas. Hacer así, con toda naturalidad, explicar ahí una mosca y continuar. Ahora tenemos una mosca en el estudio. Del momento en el que dices tengo una mosca en el estudio, todos los aspavientos que hagas están justificados. Ahora, como tú intentes disimular y empiezas a poner... Sí, este tío... ¿Qué le pasa? Ibas subiendo la ansiedad y vas creando un problema. Entonces, es esa mosca del telediario que uno tiene que hacer un aspaviento y que lo vea toda la audiencia y se consigue superar. Entonces, creo que es un buen paso y yo creo que lo de Got Talent ha servido. Así que yo quisiera que también lo compartieran. El número de Got Talent, lo que hemos hecho, que se lo enseñen a la gente y que digan, mira, este chico ha ido a la tela a decirlo y no le pasa nada. O sea, no, no pasa nada. Es decir, he recuperado mi vida, he conseguido llegar... Alguno dirá, tengo ansiedad, mi carrera se ha terminado, mi trabajo se ha terminado, voy a depender de una paga toda la vida o cosas así, ¿no? Pues yo no era campeón del mundo cuando empecé con la ansiedad y no actué en Las Vegas antes. Llegué a Las Vegas y llegué a sitios donde... Pensé que yo no me podía poner a hablar con la familia delante. Me daba ansiedad. Luego salí a un teatro con 3.000 personas y se puede, o sea, se puede. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar. Javier, para los que seguramente muchísimas personas vieron Got Talent y les sorprendió verte ahí, pero habrá otras que no. Entonces, vamos a explicar un poquito qué es lo que ocurrió. Tú saliste, yo he visto el número. La verdad es que sales, haces un número que una vez más a mí me deja boquiabierto. Porque te he visto en persona en Kinépolis, te he visto en Fulas cuando ganaste también en Fulas delante de un jurado que realmente sabe apreciar lo que es el mentalismo y la magia. Son magos profesionales. Son magos profesionales y te dieron el premio. Actuaste en inglés, o sea, dando el espectáculo en inglés porque estás en Las Vegas. No vale de nada ni traductores ni nada porque le quitarías la esencia a la actuación en sí misma. Te pones delante, te cruzas el charco, te vas a Las Vegas, te pones delante de dos auténticos magos para hacer un espectáculo en un idioma que no es el tuyo. O sea, hay que echarle un buen par de... Hay que tener la ansiedad bajo control. Hay que tener la ansiedad muy bajo control para hacer eso, mucho. Pero incluso una persona sin ansiedad debería tener muy controlado su yo interno para poder hacer eso. Llegas ahí, lo haces, te dan el premio. Por eso digo, no tenías realmente, como bien dices, ninguna necesidad de oye, voy a hago talent para que a mí me den un premio. Ninguna. Lo primero porque no te está juzgando ni siquiera una persona que sepa valorar el mentalismo o la magia desde un punto de vista profesional. Tú ya tienes tu título de campeón del mundo, te ha llevado un premio y un reconocimiento en Fullash, que es un programa prime time en Estados Unidos, no en España, no en ningún país de América Latina. Estamos hablando en Estados Unidos y, hostia, qué más que eso, ¿no? Pero tú vas a God Talent y dices, voy a visibilizar el tema de la ansiedad. Aún con todo y con eso, haces un numerazo que a mí me parece espectacular. El público se levanta. ¿Y qué ocurre? Ocurre algo que a mí me deja boquiabierto, que es que Risto te dice que no porque has sobreactuado o algo así, utiliza. Sí, bueno, yo sabes que lo justifico un poco y lo voy a explicar. Me dice, Risto me dice, o sea, me dan todos el sí y Risto me dice no. Me dice no, entonces yo me quedo un poco. Pero claro, he intentado, ya que yo venía del año pasado que presenté a mi discípulo a Yao, que te digo una cosa, lo presenté porque a mí no me daba todavía el cuervo, ¿eh? O sea, que no te crees, no dices, yo soy muy valiente, no. Yo tenía que ver God Talent primero para ver si yo ahí podía salir sin tener ningún problema. Y nos llevamos un pase de oro conjunto, que eso era un... Lo recuerdo perfectamente. De hecho, lo ponen al principio del programa. Y entonces llegan, hago una cosa imposible que fue, bueno, pues lo van a ver ellos, pero lo cuento rápidamente, es elige el billete que quiere y yo no le adivino el billete. El público adivina el número de serie del billete entero, los 12 dígitos. Un billete que ha escondido y que ha guardado y tal, ¿vale? Además de que es un número carísimo porque todos los billetes eran de verdad. Eso no se ha valorado. No se ha valorado, eso no se ha valorado. Me dice que no y me dice que sobreactúo. Y tiene razón y no tiene razón. Explico. Tiene razón que es sobreactuado hacia el final. Hacia el final yo hablaba con una gran dilocuencia. ¿Por qué entonces vosotros tal? No sé qué. Yo hablaba con una gran dilocuencia muy fuera de tono. No así al principio, sino al final. ¿Podía no haberlo hecho? Sí. Pero no con las palabras que lo dije. Y ahora lo explico. Si yo digo, yo soy el campeón del mundo de mentalismo. Empezando, eso es pedante. Queda mal. Si yo entro y digo, yo soy el campeón del mundo de mentalismo. Está claro que tú estás bromeando. Estás diciendo lo mismo, pero le estás dando un toque soberbio que calma esto. Entonces yo, en la parte que yo sobreactué, es en la que yo dije, y ahora la predicción más grande en la historia de la televisión. Si yo lo digo así, como un artista de circo, la gente no lo toma a... Hay que sobreactuarlo. Sí, sí. No lo puedes... Voy a poner un ejemplo más claro. Si yo cojo y te digo, me estás matando. Y dices, ¿qué te hago? Si te digo, ¡oh, me estás matando! Es una coña. Sí, sí, sí. No me estás haciendo nada. Tengo que sobreactuar. Entonces, la única forma que existe de moderar una exageración es a través de la sobreactuación. Esto es algo que quizás Risto podría haber descubierto, podría haber intuido. Pero él no lo vio así porque desde el principio él vio un tono serio. Quizás es culpa mía. No voy a decir que no. Lo que dice él es cierto totalmente. Se puede decir lo mismo sin sobreactuar. Ahora, si yo digo lo mismo sin sobreactuar, ¿sería pedante? Ese es el tanto. Sí. Yo creo que he hecho lo que debería haber hecho. Pero esto no se puede explicar ahí. Y en el momento él tiene razón. Además, no me lo da como algo malo. Me dice, te doy un consejo. Una recomendación, me dice. Entonces, yo acepto la recomendación. Creo que no ha analizado en profundidad el motivo. Pero me llevo un no. ¿Qué significa eso? Pues que no estoy asegurado que estoy en la semifinal. Así que voy a depender de la audiencia, de lo que suceda, de la dirección. Yo aquí, me permites, yo hace ya tiempo que pongo en práctica una cosa. Yo me pongo en los zapatos tanto de un lado como en otro. Y siempre a la hora de juzgar algo, una situación o alguien, siempre intento ver los dos aspectos. Si mis hijos, por ejemplo, mi hijo y mi hija, es que ha pasado esto. Y dicen, no, ha pasado esto, otro. Y me intento poner siempre en el lado de los dos. Intentar entender la postura de los dos y en base a eso sacar un criterio. No posicionarme por un lado o por otro dependiendo de, yo pienso más como este. Entonces, yo hago esto. Y ahora con todo este tema, con lo que pasó en esta actuación. Vamos a ver. ¿Se da por hecho que estás haciendo un espectáculo? ¿Que has sobreactuado? ¿Cualquiera lo ha visto? ¿Forma parte del show? Por Dios, que no vea el número de Las Vegas. Pon el link porque no busque sobreactúo. Ahí es que voy de torero vestido. Claro, es que en el número de Las Vegas haces una sobreactuación. Sobreactuar es una forma de actuar. Jim Carrey. Claro. Jim Carrey no... Pero bueno, está bien. Hay que respetarlo, claro. Hay que ponerse en los zapatos del otro. A ver, ¿cuál sería tu punto? Yo creo que haces una sobreactuación totalmente salada, con una gracia, con un salero. El hecho de decir las cosas de esa manera, creo que hay que saber entender que es una sobreactuación. Entonces, eso partiendo de la base de que no es que tú estés intentando ser una persona que no eres. Es que estás dejando claro que estoy sobreactuando por el tono. Se entiende perfectamente. Hasta un niño lo entendería, ¿no? Pero, eso es punto número uno, digo, vale. Esa sobreactuación. Punto número dos. Punto número dos. Tú imaginas... Yo ayer lo pensaba, digo, porque me daba mucha rabia, ¿no? De decir, pero ¿cómo coño le puede estar...? Y perdón por el taco, pero... Ya me despega un poco, ¿no? ¿Cómo coño puede estar este hombre tirando por tierra, dando un no por la sobreactuación? O sea, le ha dejado boquiabierto. No sabe ni cómo ha sido este señor capaz de adivinar el número del billete que ha metido en la cartera. Tú imagínate que salen ahí dos boxeadores a boxear y, bueno, pues no gana ninguno por KO. Pero al final van a los puntos y es el jurado el que decide, oye, mira, este tío le ha pegado 100 golpes al otro y el otro no ha soltado más que dos golpes. Obviamente el jurado tiene que valorar eso y decir, oye, los votos son para este. Imagínate que uno de los miembros del jurado dijese, pues sí, mira, es verdad que has dado más golpes que el otro, pero es que tus pantalones no me gustan. Es que has traído unos pantalones poco adecuados, justamente el color que me genera malestar. Así que te voy a dar un no. Creo que no es, o sea, creo que no es. Una persona no es un buen jurado por juzgar algo que nada tiene que ver con el número. Yo no soy actor, yo soy mentalista, se me tiene que juzgar por el mentalismo. Pero sí que es cierto que están acostumbrados a que el mentalista sea siempre natural. Es decir, no hay mentalistas vestidos de payaso, no existen. Yo he sido el único mentalista vestido de torero, eso no es normal. Un mentalista siempre vende la verdad, como que yo aquí soy, no hace bromas. Entonces, quizás yo al hacer bromas estoy entrando en un mentalismo distinto, que no es el habitual, no esté acostumbrado y sí que pueda entender que como mentalista no toca. Si él me pone, si me marca dentro de ese mentalismo. Pero sabes que, aún así creo que no, tampoco es un problema. Creo que el no de Risto, más allá de que me quita la opción de ir directamente a semifinales y que voy a depender un poco de... Yo aquí hago un break, yo aquí hago un break porque yo sé cómo es todo esto. Mira, yo a todas las personas que nos estén viendo, la labor que tú has hecho ahora mismo para simplemente presentarte a Got Talent con un propósito que va mucho más allá de mostrar tu espectáculo es visibilizar este problema llamado ansiedad. Yo aquí hago un llamamiento firmemente a todo el que nos pueda estar viendo. Yo voy a dejar aquí abajo todos los enlaces para que mostréis vuestro apoyo a Javier porque de verdad me parece algo realmente de héroe, de héroe sin capa, de héroe sin capa, presentarte a un programa sin ninguna necesidad. Porque, coño, tú ganas bien, yo lo sé, aparte de mentalista, yo sé que tú tienes tus negocios, aparte de empresas que funcionan bien. Tengo que dejar el trabajo así que tuve que buscar otras empresas. Claro, ninguna necesidad económica ni de reputación para mejorar, ninguna necesidad. Pero ha sido ahí para visibilizar esto sobre todo. Así que yo lo que animo, voy a dejar aquí justo debajo todos los enlaces en esta retransmisión para que todos vosotros, dependiendo de la red social o de las redes sociales donde estéis presentes, yo sí que os ayudaría y os invitaría y os pediría, y no suelo pedir cosas, lo sabéis, que mostréis vuestro apoyo en las redes sociales a Javier para que continúe con esto y para que, oye, que tenga todo, todo el apoyo de las personas que estamos pasando por esto, que por fin una persona sale públicamente y con un megáfono diciendo que la ansiedad no tiene nada que ver con estar triste, que la ansiedad no tiene nada que ver con estar un poquito apagado, que la ansiedad es un problema que te puede frenar tu vida por completo, que no es grave, pero sí que te puede frenar y poner un freno en tu vida y impedirte desarrollar una vida con total normalidad, y la gente no lo sabe. Y aquí tenemos una persona que ha ido a un medio de comunicación a hacer un espectáculo, por cierto, cojonudo, que hubiese merecido un pase de oro desde mi punto de vista, juzgando bien, como bien digo, con total parcialidad, imparcialidad, perdón, y no me parece justo, pero ya aparte de eso, lo que pido es que los que nos estéis viendo, los que os creáis como yo, que realmente se merece el apoyo, aquí os voy a dejar justo aquí abajo todos los enlaces sociales de Got Talent para que le mandemos nuestro apoyo, yo seré el primero que estará en todas esas redes sociales también, animando, mandándote mi... pues eso. Y quería una tercera cosa, Javier, que es que me dejó un mal sabor, ¿no? Que Risto te diga que sobreactúas, o sea, digo, porque que te lo diga otro miembro del jurado, que son los que tiene una persona que se tiene que poner gafas de sol para que no se vea cómo le deja la expresión de su cara cuando una cosa le quita, ¿sabes? Que una persona con gafas de sol dentro de un recinto cerrado te diga que sobreactúas... Bueno, es que su... Vamos a dejarlo ahí, es mío. Su personaje es ese, lo hace muy bien, ¿eh? Es un personaje. Yo te lo digo, pero es que por eso, hasta que una persona como él te diga que tú sobreactúas. Eric, yo te agradezco muchísimo esto que acabas de hacer, es un gesto que valoro un montón y valoro que toda la gente que está en el directo pues lo haga, pero solo quiero pedirle una cosa, añadir una cosita más a toda la gente. Puedes añadir lo que quieras, Javier. La gente que vaya a hacer lo que lo haga en positivo, quiero decir. Que si vais a entrar en redes y vais a decir algo, no es cuestión de criticar, decir, no, pues no. O sea, hacedlo en positivo, porque creo que estamos haciendo más bien, ¿no? No pretendemos con esto que alguien se detracte o que diga, esto está mal. No, o sea, su decisión está bien, pero en positivo, es decir, interesaría que continuásemos visibilizando esto y yo también tengo un caso o yo me veo identificado. Creo que eso es lo importante, que en las redes se vea que ha habido una caja de resonancia y ahí es donde está la verdadera ayuda, siempre en positivo, ¿no? Sabes que hay una cosa que también te quiero contar y esto sí que es interesante y es que la mayoría de la gente que tiene trastorno de ansiedad, hay muchos motivos, tú lo sabes, pero hay uno de ellos que es la autoestima. Hay muchos más, por supuesto, la asertividad, hay muchos, ¿no? Pero hay uno de ellos que es concretamente el mío y va un poquito por la autoestima. Que una persona te confiese que tiene un trastorno de ansiedad que le impide subir a los escenarios y hoy da el paso de subir y le digas, pues no, porque es un golpe directo a la línea de flotación. Bueno, si yo no hubiera estado de verdad preparado, en otra época, yo no podría volver a subir a un escenario igual. Esto es algo que no se ha planteado nadie. Sí, sí, no es duro, es difícil de encajar algo así. Claro, para una persona que tiene este trastorno, yo ya no lo... Yo considero que no lo tengo, no te voy a engañar, ¿eh? Alguna vez he tenido una recaída y sé que esto hay que normalizarlo como parte de la evolución. Esto es normal, ¿ok? O sea, pasa. Y si tú ahora mismo te estás sintiendo bien, alguien de los que está viendo, y dice, ah, esto ya lo he superado, de repente se pone mal y... No, es normal. Pero si tu problema es justo la autoestima, es como si tu problema fuera la asertividad. Que no dices las cosas, que a mí también me pasaba. O sea, yo pedía un sándwich de queso con no sé qué y me traían una hamburguesa con tal y me la comía. O sea, me sabía mal decirle al camarero, oye, mira, te has equivocado, esto está mal. Y te llevabas dentro, ¿no? Pues eso sería algo así como que alguien que tiene el problema de la asertividad, de repente se calla. O sea, yo tenía un problema de autoestima, era un golpe directo en la línea de flotación. Es peligroso. Entonces, yo creo que si consigo ir a semifinales, voy a volver a hacer algo potente. Yo creo que esta vez Risto lo va a apreciar distinto. Estoy seguro. Estoy seguro, ¿eh? Yo voy a verte en semifinales, no me cabe duda de ello. Y llego, así llego. Vamos a hacer todo lo posible, porque voy a movilizar todo lo posible para que estés ahí. Bueno, yo soy mentalista, deberías saberlo. Porque vas con... No solamente vas con un número, vas con una misión. Vas con una misión. Muy bien, sí, mira. Vas con una misión, Javi. Y es una misión que va a hacer mucho bien a mucha gente. No vas solo con un número. No te hace falta la aprobación de nadie ni justificar que eres bueno. Ya lo sabes, ya te lo han dicho profesionales. Ya tienes un título en tu casa como campeón del mundo de mentalismo. Coño, realmente sé que no te hace falta. Y sé que vas ahí con un doble propósito, que es, por supuesto, dar ese número porque siempre das lo mejor. Y también con ese mensaje. Una cosa que además yo creo que ahora es el momento. Ahora es el momento del tema de tratar la ansiedad. Ahora es el momento de que la gente del paso, ahora es el momento de que las personas que conocen el método se lo digan a las personas que se encuentren, que estén con diazepam, con alprazolán, con todas estas cosas. Gente que se encuentre, que le digan, es que tengo ansiedad. O sea, es el momento de que compartan, que digan, vea el método, conócelo, hazlo, porque venimos de la pandemia. Sí. Venimos de haber estado encerrados. No sabes la cantidad, cómo ha subido. Bueno, igual lo sabes, no lo sé, porque no se publica. No hay datos. Los suicidios que están habiendo. Sí, sí, sí. No puede hablar de ese tema, pero la gente, la ansiedad ha subido a unos niveles. Lo sé. El estar encerrado, el de quedarte sin trabajo, las parejas, bueno, los divorcios. Eso sí que está documentado. Está todo documentado, sí. Aumentaron los divorcios con el confinamiento, porque la gente tuvo que convivir de una manera, toda la familia encerrada. Entonces, ahora mismo, que acabamos de salir, que hay gente muy obsesionada, ahora es el momento de empezar a tratarse. Ahora es el momento de empezar a hacer ese camino, ese trabajo. Yo no lo considero un tratamiento, yo lo considero un trabajo. Es un entrenamiento. Yo le llamo entrenamiento. Bueno, tú sabes que yo le llamo entrenamiento. Al fin, del mismo modo que una persona entrena sus músculos en un gimnasio, se trata de entrenar una mente que ha perdido por control el rumbo. Sí, sí, sí. Como un cuerpo que se ha empezado a deteriorar, como unos músculos, unos tendones, unos tejidos que se han empezado a deteriorar por falta de ejercicio. Hablamos de una mente que ha perdido el rumbo. Una mente un poco inquieta, que se ha desbocado. Una mente que se ha desbocado. Tenemos que aprender a dominarla. Claro, y eso no lo puedes hacer tú solo. Es verdad que un psicólogo ayuda, es verdad que la medicación ayuda, no se puede cortar de golpe, todo eso es cierto, pero que todos son parches, porque al final el trabajo lo tiene que hacer uno mismo. Es como que yo quiera, no sé, sacar músculos yendo al psicólogo. A ver, el psicólogo me va a mentalizar de que el deporte es necesario, pero el deporte lo tengo que hacer. La acción es de cada cual, sí. Yo digo que han habido partes del método, lo cuento muchas veces, no sé si lo conté en el vídeo, han habido partes del método que me sorprendieron. Hay una que es lo de anotar en una libreta cosas que no estaban cerradas y empezar a hablarlas, a perdonarlas. Son cosas que tú mismo no hablas contigo porque te sientan mal y vas escribiéndole y de repente te haces daño, o sea, te haces daño al escribiéndole y tratar de reconocer algo que tú mismo te has negado, entonces son cosas duras que sirven, que hay que hacerlas y no es estate tranquilo, eso no es. Así que yo creo que es un trabajo importante que lo tenemos ahí. Oye, yo no quiero marcharme sin hacerte un número de mentalismo para que lo vea también toda la gente. Por supuesto. Tengo un conflicto, tengo un conflicto, porque yo puedo hacerte a ti ahora, por ejemplo, un número cualquiera, por ejemplo, una pizarra y, por ejemplo, te digo, piensa, no sé, una figura geométrica, ¿vale? Por ejemplo, y te digo, pues mira, pues un corazoncito, ¿vale? Pues no dejas una figura geométrica, es que es mi figura geométrica preferida. Bueno, puede ser eso, pero podría ser que tú y yo lo tuviéramos pactado. Claro, tú y yo nos conocemos, por el corazón, te dice el corazón y ya está. ¿Sabes lo que no podemos pactar tú y yo? ¿Por qué? No podemos pactar tú y yo la suerte. ¿Correcto? Correcto. Te voy a pedir que pongas cuatro papeles, cuatro trocitos de papel, si tienes por ahí a mano, si tienes por ahí, si tienes por ahí. ¿Otro trozos iguales? Ya, da igual, pártelo, cuatro o cinco trozos, los que tú quieras. Te voy a pedir que pongas cuatro números de dos cifras diferentes, pero no me los digas. Porque imagínate... En cada papel, un número. Un número de dos cifras, ¿no? Correcto. Un número de dos cifras diferentes todos. Lo que estamos haciendo es evitar que la gente que está en el directo pueda pensar que tú y yo estamos compinchados, que es algo que podría suceder. Podríamos haberlo pactado antes. Estaríamos engañando a la gente, nuestro estilo, no es el mío, pero bueno, la gente es desconfiada por naturaleza. Entonces, vamos a borrar totalmente esa opción. ¿Cómo lo hacemos? Acabas de anotar cuatro números diferentes. Yo no conozco ninguno de ellos. Te voy a pedir que hagas una bolita con cada uno de ellos, que no se pueda ver el contenido y que por último, los metas, no sé si tienes algún recipiente por ahí cerca, alguna cosita. Vale. Puedo sacar el bote de los bolis. Sí. Los has puesto todos distintos, ¿no? Sí. Cuatro papelitos con cada uno con un número de dos cifras. Vale. Y voy a pedir que lo pongas dentro del bote. Ahora quiero que ese bote esté a la vista, ¿vale? Ponlo a la vista. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer, yo voy a tratar de adivinar qué número vas a sacar de ellos. ¿De acuerdo? Voy a tratar de adivinarlo. Voy a anticiparme. Atención. Si lo adivino o no, no lo sé. Todavía no lo sé. Puede fallar, ¿vale? Puede fallar en caso de que falle. El no de Risto estará justificado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. No quites nunca el recipiente de la vista porque podrías también haber escrito cuatro veces el mismo número. Hay gente muy lista del otro lado. Nunca hay que subestimar a la audiencia. No de fallar. Entonces, luego vas a tener que comprobar que los otros serán distintos. ¿De acuerdo? Vamos allá. Número de dos cifras. Voy a intentar dar un salto al futuro, muy breve, y voy a volver. ¿De acuerdo? ¡He ido al futuro! ¿Te das cuenta? Hay que sobreactuar para que nadie piense que me he ido de verdad. Pero bueno, ya lo tengo claro. Está clarísimo. Voy a poner la pizarra a la vista. Y ahora, por favor, mete la mano. Saca uno. No quites los demás. Ábrelo, lee. ¿Qué número ha salido? Once. El once. En estos momentos, yo giro la pizarra. Pero un momento, porque hasta aquí está perfecto. Ábre los otros papeles. Ábrelos, por favor. Yo no puedo. ¿Qué? ¿Me voy a revientar? 23. Perfecto. 23, 44. Son números diferentes todos. Todos diferentes. Que has que hacerlo a través de la pantalla. Siempre se implica a la trampa. No hay trampa posible. Tenemos el 47. Perfecto. Y por último, yo sabía que iba a salir el 11. Y te voy a explicar ahora por qué. Y el 52. Y el 52. Y era el 11. El único número, es correcto. El único número que podías surgir. ¿Sabes por qué? Porque esto no es una actuación de 10. Es una actuación de 11. Si no lo dices sobreactuado, pues queda pedante. Y bueno, esa es la explicación de todo. Un regalo para la audiencia. Oye, Javi, macho, eres un claro ejemplo de superación. Yo siempre he dicho que cuando una persona... Ayer subía un post a Instagram, ¿no? La ansiedad no ha venido para debilitarte. Ha venido para hacerte más fuerte, ¿no? Yo he salido reforzado, ¿eh? ¿De qué? He salido reforzado. He salido muy reforzado. Vamos a ver. Eras una bestia encadenada con la ansiedad. O sea, has superado la ansiedad. Te desarrollas como mentalista. Te desarrollas como mentalista. Desde el principio. Te presentas... Ganas... No sé. Campeonato de España. Campeonato mundial. Ganas el campeonato... El show de Las Vegas. Delante de gente que realmente sí que te puede hacer temblar. Porque eso sí que saben. Sí que saben de mágica. Sí que saben de mentalismo. Y aún así, le dejas con la boca abierta, con la barbilla pegada al pecho y vienes. Y te presentas a Got Talent. No sé. De verdad. Estoy muy contento con la actuación de Got Talent. Creo que es una experiencia buena porque el objetivo no era llevarme los tres ansiedades. El objetivo era, pues esto, visibilizar, normalizar. No está pasando nada. Y mucha gente. Yo estoy seguro que muchísima gente... Bueno, desde ayer, en redes, en mis redes, tengo una cantidad de gente que dice... He visto mi caso. O a mí me pasa tal, o a mí me pasa esto, o a mí me pasa lo otro. Y la gente se está animando a hablar. Y eso es bueno. Es importante. Por supuesto. Por supuesto. Eso es muy, muy bueno. Es muy, muy bueno. Así que, pues oye, es... Ya te digo. Es algo que para mí es muy importante, ¿no? Es muy importante porque pocas personas realmente se atreven ya a decir que tienen ansiedad. Es un tema tabú. Es como... Incluso personas que consiguen superarla, pero prefiero que tampoco se entere mucha gente y tal. Es totalmente respetable. Ya supera el problema, que no tiene por qué interaccionar a nadie. Pero, oye, esto es un problema totalmente normal, que hay que visibilizar. Que visibilizándolo empezamos a mejorar. O por lo menos, por lo menos, y metafóricamente hablando, es como si quisiésemos subir al Everest con una mochila llena de piedras. Para mí es más sensato decirle a la persona qué es lo que yo hago. A mí cuando llevo una persona al método yo le digo, yo veo qué llevas en la mochila. Yo te voy a ver qué llevas en la mochila. ¿Qué te va a frenar para subir a esa montaña? Llevas mucho peso en esa mochila, tío. Tienes que quitar eso, 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 eso y eso. Porque con tanto peso no vas a subir. Y una de esas piedras grandes que llevamos todos en la mochila es ese miedo a qué van a decir si tengo ansiedad. Qué van a decir si digo que me estoy mareando. Qué van a decir si digo que es que de repente creo que me voy a morir o que me voy a volver loco. Que me van a llamar. Además, la verdad es que como también somos muy pesados, porque esto hay que decirlo, o sea, los que tenemos ansiedad somos muy pesados. Porque cuando tenemos ansiedad es lo más importante del mundo. Que en realidad no lo es, pero tú le das esa... Entonces somos muy pesados. Entonces están pasando cosas de verdad importantes. De verdad, importantes, quiero decir, para el mundo. El mundo dice, es que tienes que ir a tal sitio, estás llegando tarde y tal, porque estás perdiendo el trabajo que estás haciendo no sé qué. Pero es que lo mío es más importante porque estoy con esto. Entonces, como somos muy, muy, muy pesados, sí que también es importante que nuestro entorno más directo lo normalice. Porque si no, nuestro entorno más directo termina mandándonos a paseo. A mí me ha pasado a mi pareja decirme ya, despierto en mitad de la noche. Es que me ha dado una tarde, déjame en paz. Si ve que es real, que la cosa es, pues igual no te dice un déjame en paz y te da un poco de... Y se pasa, se acaba pasando. Bueno, así que, bueno, oye Eric, te lo agradezco un montón. Yo creo que... ¿Cuánto llevamos hablando? Pues creo que unos 45 minutos, más o menos. Oh, sí que estamos... Bueno, tenéis la caja de comentarios llenos, o sea que, bueno, la gente habla sola. Pero muchas gracias, ¿eh? Por haber... Si queréis hablar conmigo, por haber también dejado en mis redes. Yo voy a dejar aquí abajo todos los enlaces. Una vez más, animo e invito a la gente a que entréis, a que apoyéis a esta gran persona que realmente está haciendo algo que nos beneficia mucho a los que hemos pasado y a los que estáis pasando por esto. Una persona que es un claro ejemplo de superación. Por cierto, una persona que el caso suyo de ansiedad no lo he mencionado. Fue uno de los casos fuertes, fuertes, fuertes. Porque sabes que tenemos diferentes grados en cuanto a ansiedad se refiere. El caso de Javier fue jodidamente fuerte. Fue un caso de ansiedad fuerte. De estos que te impiden prácticamente hacer... Ya no una vida normal, sino una vida ya en tu propia casa. Te cuesta estar en tu propia casa. A mí no me preocupa contarlo, porque no me avergüenza. Pero es cierto que cuando yo entré al método, yo llego al método... Lo cuento en el vídeo este, pero lo voy a... En un vídeo que grabamos una vez. Pero yo entro al método y lo hago como diciendo... Si es que ya da igual lo que haga, me da igual hacer lo que no hacerlo. Voy a hacerlo por hacerlo. Es decir, yo ya no confiaba en nada, porque me había fallado todo. Se había fallado todo y me había dado, entre otras cosas... Los síntomas son muchos, por el estómago, por el digestivo. Porque te puede dar por ahí... Normalmente me ha dado por la respiración, por el corazón... Es más, pero me ha dado por el digestivo. Además de lo otro, también lo tenía. Pero no podía comer. ¿Tú sabes lo que es? Cuando ibas una semana que no has comido... Que has comido igual un bocado a mediodía y tal... Y lo vomitas. Y otro poquito y lo vuelves a vomitar. Y estaba perdiendo peso y estaba débil. Y no podía comer. Por todo me sabía mal. Tengo un sabor asqueroso. Llegó un momento en el que yo dije... Ya no salgo de esta. Y no salgo de esta. Y se sale. Es lo que yo quiero decir. Que es muy importante. Porque yo no me lo creía. Dijo, no voy a salir. Y es verdad que fue lento. Fue lento. Pero fue entrar en el método. Verlo, empezar a seguirlo. No correr. No tener prisa. No, claro. Y bueno, por eso yo... Es que hago estas cosas. Que la gente me diga... No, pues igual te... No sé, te pagan. No, no, no paga. Además, Erick no paga nunca. Erick es... Erick dijo, no, yo no pago. ¿Puedes con ti el crédito? No. Además, me parece muy lógico. Porque dice... Claro, si yo pago gente... Esto no va a ser real. No, no, no. No paga nada. No paga nunca. O sea, porque es que no hace falta tampoco. Porque quien de verdad tiene un agradecimiento no pide nada más. Quiere hacerlo, ¿no? Y entonces, realmente creo que tenéis que compartirlo con los demás. Creo que tenéis que compartir, que se puede hacer compartir vuestra experiencia, como yo compartí la mía. Y si es dura o no es dura, aunque sea leve, yo sé que es la peor del mundo. Porque la más leve es la peor. Porque la suya... Para uno mismo es la peor, desde luego. Sí, pero la peor. Yo no he conocido a nadie que diga, tengo ansiedad, pero no es muy importante. No, 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 no. Tengo ansiedad y esto es, vamos... Aquí el mundo gira... Los planetas han empezado a girar alrededor mío. No hay nadie que te diga, tengo ansiedad, pero la tuya es más grave. Ya no es el sistema solar. Ahora es el sistema de ansiedad mía. O sea, ya todos los planetas en órbita, orbitan alrededor mío y de mi ansiedad. Todo es normal. Ese pensamiento, ese ego cognitivo es completamente normal. Pero quedad tranquilos, que sí, que... Fijados, yo quiero que os quedéis, ahora ya para finalizar, con esta sonrisa, con este gran caso de éxito de que uno no solo sale, sino que sale reforzado, con ganas de comerse el mundo, con ganas de hacer muchas cosas, de superarse constantemente. Y eso es lo que tenéis que llevaros, que salís con la mejor versión de vosotros mismos. Aquí tenéis el ejemplo, ya no es que yo lo diga, es que lo dicen las personas, pues hombre, que están ahí. Y es con lo que tenéis que quedaros, ¿vale? Los que nos podéis estar viendo, os agradecemos que hayáis estado ahí hasta el final. Y una vez más, todos los enlaces los dejamos aquí abajo. Vamos a animar entre todos a Javier, que yo estoy deseando verte y seguir viéndote y vamos. A ver si llegamos a semifinales, chicos, y todo vuestro apoyo será superagradecido. Así que nada, a ponerse bien, a mejorarse y a sacar la mejor versión de vosotros mismos, que al final es de lo que vais a salir por este bache, que... De un bache, si no se sale, te ha hecho más fuerte. Exacto. Así es, así es. Bueno, Javi, ha sido un placer. Hasta luego. Adiós.